Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestra propuesta informativa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a nuestra radio. Primer tema, hay paro de los empleados de limpieza en el hospital. Esto genera problemas, una prioridad dentro de un hospital es el tema de la limpieza, un lugar donde tiene que estar limpio. Hay una sola persona que está limpiando los sectores como por ejemplo de terapia intensiva, quirófano, pero bueno, esto es una cuestión de que no va a aguantar mucho. Es más, ayer hubo una autopsia. Ustedes se imaginan el trabajo que lleva la autopsia por este joven que se cortó la vida. Y hay un conflicto, y este es un conflicto de vieja data. Simplemente en mi consideración, hay empleados que están reclamando que les paguen su sueldo, pero parece contraproducente que alguien venga y estacione su auto último modelo. Ojalá este problema que ya ha sucedido en otras oportunidades se pueda resolver con las propiedudes respectivas. Es un verdadero problema por el hospital porque hace cuatro días que tienen este problema. Otro tema, se va a trasladar esta oficina de mediación que funciona en el centro integrador comunitario. Estuvimos con el doctor Elías quien nos comenta de que existe un espacio, que nos han atilado los espacios nuevos, y existe un espacio para poder trasladar esta institución, esta oficina, a donde funcionaba la Fiscalía. Seguramente se haga el mayor control, es una decisión que han tomado para poder concentrar las respectivas áreas que tiene la justicia en nuestro ámbito. Y planteamos también a la vez en qué situación se encuentra el nuevo edificio, este edificio que, bueno, ha sido observado nuevamente y que tendrán que hacer las concesiones respectivas desde el municipio. Estuvimos con el Intendente Municipal y hablamos de varios temas, el lanzamiento del POI y otro que realmente atrapa nuestro interés, como es esta cuestión de este cheque de 500 mil. El Intendente fue categórico, dijo, hay algo que pasa en la Municipalidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la Municipalidad? Porque aparentemente se han hecho cheques, ese cheque de 500 mil, según la explicación del Intendente, nunca salió del municipio. ¿Me escuchó bien? Nunca salió del municipio. ¿Cómo entonces sale afuera? Hay varios cheques y tendrá que hacerse una investigación de tipo administrativa, porque incluso hay una presentación judicial y esto se nos genera, y seguramente vamos a seguir insistiendo en este tema, porque genera dudas, porque hay otro, por otro lado, un reclamo del judicial. En mi conocimiento, el reclamo se realizaba por estos 500 mil pesos, que es una suma bastante agultada. Entonces, pregunto yo, ¿qué es lo que está pasando allí? Sí, porque incluso existe fotocopia de este cheque que tiene su número y tiene el monto. Y dice el Intendente que van a dar las respectivas respuestas al Consejo de Liberales. Otro tema, el Tribunal de Cuentas está dando mucho que desear, mucho que desear porque su tarea no está siendo cumplida como corresponde. Este es un órgano contralor y este órgano debe controlar, más allá de las ideas de tipo político, lo que sucede dentro del municipio. Bueno, separaron su error estos empleados chapuceros de la municipalidad. Dijeron, bueno, no lo hemos arreglado. No, no lo han arreglado. Han tenido que sacar la puerta, dar la vuelta a la puerta, y ahora le han puesto la puerta como realmente corresponde a esta familia que sufre violencia familiar. Además, incluso le están haciendo parte del reloj externo que corresponde y también le van a pintar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la oficina del Yaqui, Polomé, que según nos dicen que no apareció para poder socorrer a esta gente? Porque dicen, el municipio solamente nos da, o sea, nos critica únicamente al municipio, pero ¿qué haces con la gente que o en el Senado que no está presente cuando necesita a la gente? Y bueno, parece que no está presente.